Asesores aduaneros RINFERCA, importación, exportación y tránsito por todo el territorio nacional. MOL FERRETERO RAFÍ TURDANETA, una visión diferente de comprar al noroeste de Maracaibo. Presentan el MAGAZÍN DE LA GAITA. Bienvenidos al MAGAZÍN DE LA GAITA, queridos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes, que nos hagan la deferencia de su presencia, de su sintonía, como siempre en el MAGAZÍN DE LA GAITA. Gracias por los mensajes de texto, gracias por las llamadas telefónicas, los correos electrónicos, la gente en la calle cuando nos aborda y nos felicita por el programa, incluso quienes nos hacen las críticas constructivas que son bien recibidas y que tomamos en cuenta todos esos comentarios que ustedes nos hacen a nuestros números telefónicos y que nos hacen en persona, los tomamos en cuenta para ir cada día buscando el óptimo y presentarles la dimensión humana de toda nuestra gente acá en el Zulia para Venezuela y el Mundo en el MAGAZÍN DE LA GAITA. Hemos realizado una serie de programas con nuestros hermanos y colegas de la radio y televisión del estado Zulia y hoy nos encontramos acá en digital para conversar con otra persona que también ha hecho la historia contemporánea de la radio. Me refiero a Hilder Jota, que es nuestro invitado especial en el MAGAZÍN DE LA GAITA. ¿Cómo estás, Hilder? Bien, Ramón, encantado de estar en tu programa. Un programa que yo en mis noches de repente muchas veces agarro y lo veo porque voy conociendo más gente, voy involucrándome con cosas que de repente no sabía de mucha gente que tú logras descubrir y que tú logras sacarle como esa cosita muy humana que tienen la gente del Zulia y muy especial la gente que trabaja en los medios de comunicación y en la GAITA. Me han fascinado algunos programas que has hecho y bueno, yo hoy estoy encantado, hoy día de mi cumpleaños, de estar en el MAGAZÍN DE LA GAITA con Ramón. Ah, bueno, felicitaciones. ¿Cuántos son? Bueno, son cosas que no se deben decir, ¿no? Aquí nosotros siempre damos primis. Exacto, son 48 años de edad. 48 años y fíjense, aparenta 36, ¿no? Es un hombre que se mantiene y se conserva siempre, sobre todo por la jovialidad. Cuando uno tiene la oportunidad de escuchar a Hilder en su programa, la jovialidad y esa forma de expresarse y la interactividad con el oyente, que es algo muy importante. Hagamos un poquito de historia, Hilder, sobre tus inicios. Antes de entrar a la radio, ¿qué te llamaba la atención de la radio de ese entonces? ¿Quiénes eran esas figuras que te llamaron la atención? ¿Qué influenciaron, influyeron en ti para decidir tomar este camino tan maravilloso de la comunicación? Mira, yo creo que una de las cosas que originó que yo entrara en la radio fue la curiosidad. Cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años de edad, yo vivía en la ciudad de Barquisimeto y había un edificio muy particular que se llamaba Radiolandia. En ese edificio estaban ubicadas las 5 emisoras más importantes del estado Lara y todas eran como una especie de una catedral de vidrio y uno veía a la gente trabajando. Entonces, en ese periodo, la primera emisora que se encontraba frente a las vidrieras era Radio Barquisimeto. Entonces, yo digo que es una mezcla como el ruido rosa, el ruido de los buses titanes, aquellos que te acuerdas tú que nos montábamos en las diferentes ciudades. Y, por supuesto, el sonido de la radio, uno escuchaba la radio. Y en esa ocasión, yo pasé por el frente de la emisora y estaban los dos locutores, que por cierto, uno es muy famoso ahora, pero en el mundo de la política que es Alcántara, era uno de los narradores más espectaculares que tenía la radio de Lara. Y ellos estaban narrando y ellos estaban jugando. Entonces, verlos allá en la vidriera aquella y yo montaba en el bus y escuchándolo. Entonces, yo recuerdo que ellos estaban jugando con una noticia que hablaba sobre los blue jeans y el uso de los blue jeans de las mujeres y la cuestión. Entonces, de repente, una de las mujeres que iba en el bus dijo, ¡Ay, pero qué bonito tiene la voz ese locutor! Y con lo que dijo, así, provocaba colocarse un blue jean, ¿no? Y ahí hubo como de repente, como esa cadena. ¡Uh! Y yo dije, bueno, yo creo que eso va a ser para mí. Y de repente, comencé la actividad. Y te digo, ya a la edad de nueve años, yo estaba como actor de teatro, de radionovelas, haciendo partes juveniles en las radionovelas del Palacio Radial y en especial de las novelas de Radio Universo. Después, como a la edad de catorce años, bueno, yo me atreví a ir a los almacenes La Cortina, me recuerdo porque estaba uno que ya era mi ídolo, ¿no?, dentro de la radio y la televisión, que era Renio Tolina. Y cuando yo llego, de repente son esas cosas que son de casualidad, ¿no?, causalidad, ¿no? Entonces, Renio Tolina, no sé, y de repente, después mucha gente que lo conoció y que era amigo de él, dicen que era una cosa muy extraña porque él era un ser que no se acercaba mucho a la gente. Y, pero, en esa ocasión, me llamó, conversábamos, porque yo me quedé buceándome a una de las chamas, ¿no?, de las modelos que estaban de La Cortina, y él me llegó y recuerdo que digo, ¡Epa, qué rejito! ¿Qué estás haciendo ahí, eh? ¿Qué estás mirando tanto? Entonces, yo le dije, bueno, estoy mirando la belleza de las mujeres, pero además de eso estoy conociendo al número uno de la televisión venezolana. Y era como un chamo de catorce años y él me dijo, ¡Ey! Se ve que vas a hacer algo en la radio. Y creo que de repente también fue parte de ese destino. De ahí, después duramos, hablando como una media hora, y cuando la gente, después con los años, gente que relacionó mucho con Reni, me dicen, mira, él casi no hablaba con la gente, ¿no? Era una cosa que se cuidaba, y si te dio media hora de conversación, era porque él vio en ti rápidamente la oportunidad como productor de televisión y productor de radio que era. Bueno, fue un encuentro proverbial, definitivamente, y que quizás marcó entonces tu vida, influenció en ti, influyó en ti para que tomaras esta carrera. ¿En qué momento, en qué año te graduaste, presentaste del examen de locución, obtuviste tu certificado de locución? Bueno, fue una cosa que te voy a decir. Yo, como te digo, yo comienzo a hacer radio a la edad de ocho años, pero también empiezo a ser operador de radio cuando me gradué de bachiller a la edad de dieciséis años. Como no me llegaba, tú te recuerdas que en aquellos tiempos era muy difícil ingresar a una universidad. Entonces, mientras que esperaba mi cupo en la universidad, empecé a hacer disyoki, y empecé a hacer radio como operador en una famosa emisora que se llamaba Radio Juventud, que era mi delirio, ¿no? Porque me identificaba con esa emisora que era de corte juvenil. Y me llega la oportunidad a los dieciocho años. Yo cumplo un 2 de abril, y el examen fue el 12 de abril. Diez días después, presenté el examen. Recuerdo que presentamos 545 personas, y solamente aprobamos, bueno, fueron al examen oral 47 personas, pero solamente aprobamos 17. Y entre eso, la primera letra fue el mío, ¿no? 8,722. Y después, he conocido amigos, y yo me quedé sorprendido, mira, porque un amigo mío, que se llama Juan Carlos Morcuende, es el 8,622. Yo soy el 8,722. Y otro amigo mío, que casualidad lo conocí en la universidad, es el 8,882, que es Willy Nelson, ¿no? Entonces, he tenido la oportunidad de trabajar con dos buenos amigos, que son 100 números antes y 100 números después. Cosa de la vida, ¿no? Cosa de la vida, así es. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, y al regreso vamos a conversar. Y ahora sí, ya he hecho locutor de la trayectoria de Hilder J. Nota en la radio, en el Magazine de la Gaita. Ya volvemos. Esta es la nota musical, el Magazine de la Gaita, es comentario cordial, orgullo de esta región, es acervo cultural. Te invito a conocer el Mall Ferretero, al noroeste de Marcaico, y a comprar con muy buenos precios, excelente atención. Abrimos de lunes a domingo, desde las 8 de la mañana, tenemos tiendas, salones de belleza, ferretería, cybers, heladería, centro de comunicaciones, alquiler de trajes, venta de línea blanca, feria de comida, estacionamiento vigilado, máxima seguridad en la limpia, a 200 metros de la curva de Molina, sectoro panamericano, el Mall Ferretero. Prepárate para el futuro. Hazte profesional en solo 3 meses. Multidata System te ofrece más de 20 profesiones con docentes capacitados, instalaciones de primera y equipos de estudios avanzados. Escoge el horario de tu preferencia. Tenemos cursos diarios, interdiarios, sabatinos y dominicales. Certificamos tu esfuerzo. Centro Educativo Multidata System, inscrito en el Ministerio de Educación. A la hora de fabricar, reconstruir, remodelar, Prefabricados Calderón es su punto de fabricación. Materiales para la construcción, bloques, tabelones, arena, granzón. Fabricación de platabandas, accesorios y todo en ferretería. Prefabricados Calderón, Precal, su punto de fabricación. Ya la zona norte de Maracaibo cuenta con el más exclusivo y moderno centro automotriz integral para el mantenimiento y buen servicio de tu vehículo. Ven y conoce nuestras instalaciones con los equipos más modernos, técnicos especializados en alineación computarizada por láser, balanceo electrónico, tripoides y tren delantero, autorefrigeración, frenos y todo en rodamientos. Somos distribuidores autorizados Goodyear. Precios impublicables en caullos y rines. Noleti Center. En las Villas Perfumería encontrarás las más reconocidas líneas de belleza para el cuidado de tu piel y tu rostro. Además, nuestras consultoras te orientarán con las últimas tendencias de la moda para realzar tu belleza. Si quieres hacerte sentir las Villas Perfumería un mundo de fragancias para ti. Norwill Computers, su tienda de computación. Equipos totalmente nuevos y usados con garantía de un año. Técnicos especializados para la reparación de su equipo. Le ofrecemos todo tipo de accesorios para su computador. Impresoras y monitores. Marcas Cirogon, Compa, Canon, Dell, Epson, Dell Cop, HP, impresoras ficales y equipos con cámaras de seguridad a los mejores precios. Norwill Computers, su tienda en computación. Su tienda de computación. ¿Sabes qué es todo? Para Papelera Falcón, el supermercado papelero, todo es... Borrales, crellones, libretas embastadas, textos escolares, sacapuntas, lápices, témperas y más, mucho más. Y es que en Papelera Falcón tenemos hasta buena atención. Excelente ubicación y amplio estacionamiento. En esta temporada escolar, Papeleras Falcón, el supermercado papelero, presenta su feria escolar con precios de zona libre. Papeleras Falcón, en 5 de julio, Centro Comercial Olímpico. Sí, Papeleras Falcón, lo tiene todo. De regreso al Magazine de la Gaita. Bueno, nosotros estamos acá en plena por ágine del trabajo digital, ¿no? Por aquí está el estudio de grabación, ahí está el Maloso haciendo sus mezclas, tenemos un programa al aire acá a mi derecha, de los muchachos del conjunto gaitero de los huyangueros. Aquí hay una actividad incesante, prensa de todo, aquí en digital. Y hemos tomado pues un pedacito de, hemos todo un time ahí a Rafael Aponte para poder, entre el espacio, para hablar con Hilder Jota. Tus primeros programas, ¿de qué corte? ¿Qué comenzaste a hacer en la radio ya como locutor graduado? Bueno, yo tengo la oportunidad de presentar el examen de locución y yo termino de hacer mi examen como a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche hice mi primera guardia como locutor. Porque era el amigo de la radio, el operador y tal. Entonces todo el mundo, bueno, vamos para que hagas el programa. Pero yo en sí, donde comienzo verdaderamente en la radio y se puede decir, aunque hice algunas cosas en Barquisimeto, hice una pequeña cosita en Valencia, yo comienzo a hacer radio en la ciudad de Maracaibo. Porque en ese año de 1980, yo me vengo a la ciudad de Maracaibo y cosas de la vida, yo escucho en Barquisimeto una voz que empieza a identificar a Radiovisión y me llama mucho poderosamente la atención esa voz, esa voz es la de Rafael Aponte, que trabajaba en Benevisión y trabajaba en, y empezaba a hacer la voz, el voice over, como se le diría ahora, de Radiovisión. Y cuando yo vengo en mi bus, como cualquier cuento de eso, de que yo vengo de viaje para la ciudad de Maracaibo a estudiar, porque me salió mi cupo en la universidad para estudiar en Comunicación Social, vengo en una revista y vengo viendo a un barbudo que se llama Rafael Aponte con el lanzamiento de un disco que tenía un conejito y era el director de Radio Alegre. Pero yo recuerdo mucho que un amigo mío llamado Felo Partida, uno de los dichos que de Barquisimeto, yo le pregunto que voy para Maracaibo y él me dice, vale, con para Maracaibo, pero ¿por qué no agarras para Caracas? Pues yo le digo, no, porque me salió mi cupo de la universidad para Maracaibo y voy a estudiar Comunicación Social, ¿no? Entonces me dice él, mira, pero allá tienes que estar con mucho cuidado porque es que resulta que eso es una mafia. Allá en Maracaibo eso es una mafia. Imagínate tú que el presidente del sindicato tiene 25 años siendo el presidente del sindicato y se llama Erasto Trujillo y tal, tiene 25. Bueno, ya yo tengo 30 años más los 25 y Erasto sigue siendo el presidente. Ya no, ya no, un saludo para Erasto Trujillo y saludo para René Gutiérrez que es el secretario general del sindicato. Bueno, yo le he hecho broma a Erasto con ese cuento, ¿no? Entonces, cuando yo llego acá en Maracaibo, yo comienzo, él me dice, mira, búscate para que tú conozcas esa mafia, búscate la emisora, la emisora que suene peor. Entonces, cuando yo estoy buscando entre esas emisoras, bueno, escucho a Radio Alegre, pero entonces resulta de que también escucho una cosa que se escucha lejísimo por allá que se llama Catatumbo Internacional, pero también escucho una que se escucha más lejos todavía que se llamaba Radio Cabima. Entonces, yo, dice que el que agarra consejos llega viejo, ¿no? me voy hasta Radio Cabima y me consigo a Harold Zavala. Cuando Harold me escucha, me dice una vez, oye, quedaste haciendo la primera guardia. Imagínate que estaba la emisora tan grave que yo recuerdo que fui a hacer la primera guardia y cuando digo, este es Radio Cabima, se cayó la emisora. Era mucha la potencia de la voz para la poca potencia de la radio. Es que la radio era una, la planta de transmisora era una silla eléctrica, hermano. Era como una máquina de esas de soldar pegada a una antena. Era una cosa pero súper extraña. Bueno, de ahí, este, tengo la oportunidad de conocer a un locutor que se llama Humberto Prieto y Humberto Prieto era director, era locutor en Radio Reloj y era locutor en Radio Libertad y él me invita a ir a Radio Libertad. Cuando yo tengo como una semana en Radio Libertad, él me dice, oye, vale, tú no eres locutor para esta emisora, tú eres locutor para una emisora juvenil. Entonces, yo te voy a invitar a que vayas a Radio Reloj y entonces, en la guardia que yo voy a hacer los domingos, tú me vas a hacer ese día, yo voy a decir, voy a pedirle permiso a un señor que, bueno, está en el cielo, se llama Lino Iragorri, entonces accedió a que me hicieran la prueba en esa fecha, pero coincidí con Rafael Aponte que se venía de Radio Alegre para Radio Reloj. Entonces, Rafael Aponte acostumbraba a cambiar los equipos cuando llegaba a las emisoras, bye bye a la gente que había y había gente nueva, ¿no? Entonces, era el terror de las emisoras, decía Alejandro Iguro, ay, se lleva a todos mis muchachos. Bueno, cuando yo llego a eso, a Radio Reloj, bueno, estaba en ese preciso momento del cambio, pero, este, y Rafael Aponte venía trabajando en el intron time que es una manera de hacer radio usando la parte introductoria de las canciones, comentando de artistas, comentando situaciones normales de la vida y, pa, en la última, antes que uno decía estos son los BG, exacto, y ahí entraba la voz de los BG. Bueno, y, y recuerdo que existían como unos 22 avances de tipos con esas tremendas voces y tal y lo demás, pero yo le aplicaba a la cuestión de la velocidad que era una cosa muy a lo dicho. Vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo acá, imagínate, monta una canción en tu mente, el intro de una canción en tu mente, agarra el intro aquí para la gente que está escuchando el Magazine de la Gaita para que más o menos sepa cómo era esa cosa antes. Bueno, te voy a más o menos decir la primera canción que anuncié en Radio Reloj en esa, eran los BG y por lo general el locutor de Radio Reloj decía, esto es Radio Reloj, la papita del cuadrante, Radio Reloj, 1300, BG, cuán profundo es tu amor. Ok, entonces, yo llegué con esta. Amigas y amigos, continuamos con todos ustedes, esto es ese reloj, 1300 AM, ahí está Barry Morris y Robin Gibbs, mejor conocidos como los BG, y Fanny se tierna con mi amor. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, de pronto mucha gente que te está escuchando hasta ahora no te había identificado, pero ya al escuchar cómo es el estilo de Hilder J, ya lo ubicó. Sí, porque yo también tengo la particularidad de tener varias etapas en la radio, esa fue la etapa de Radio Reloj y la etapa de Radio Alegre, que fueron casi todos los años 80, mucha gente piensa que yo tengo más edad es porque yo comienzo desde muy chamo en la radio, pero esa etapa de 1980 más o menos se manejó eso, pero cuando llegaron las FM en los 90, ya mucha gente me recuerda con Hello everybody, pronto me acuesto ¿quién habla? ¿quién habla? ¿el Ultra qué? Ajá, y este es el Megatanto, ese era otro estilo de radio que me recuerda a nivel de otro de otro formato y ahora en los 2000, bueno, estamos trabajando ya ese formato que es la suma de aquel primero más la suma del segundo, que era antes muy libre, pero que ahora, mira, en las últimas reuniones que hemos tenido de profesionales de la radio, voice over, locutores, disc jockey, bueno, se está regresando de nuevo a aquella famosa radio de los años 70, ¿entiendes? porque la gente de repente ahora quiere escuchar un locutor más calmado, no este locutor que agarra el celular y empieza a decir cualquier tipo de, bueno, payasadas, descargas, mensajes, toda esa serie de cosas y que de repente no tiene nada, ¿no? Entonces, ahora se está volviendo al tipo de radio elegante, al tipo de radio que, que, que te deja algo, que te deja en el comentario. Así es, bueno, y a eso vamos a conversar queridos amigos con Hilder Jota en el próximo y último segmento del Magazine de la Gaita, nuestro invitado especial, Hilder Jota, ya volvemos. Para quienes saben del buen comer, Afrodisíacus, aquí disfrutarás de un ambiente inigualable y degustarás los más deliciosos y genuinos platos del Perú. Afrodisíacus posee una vista privilegiada en nuestro lago y querido puente, con el mejor servicio y una excelente atención. Por las noches, al ritmo de agrupaciones musicales, pasarás una gran velada en el mejor restaurante turístico. Afrodisíaco, una experiencia inolvidable. Camino a Carapunco voy y yo de llano grande soy. Cuando hablamos de importación y exportación, hablamos de RINFERCA, asesores, aduaneros, RINFERCA. Nacionalizamos tu mercancía y la llevamos a cualquier ciudad de Venezuela, norte, sur, este, oeste. No tenemos límite. Somos asesores aduaneros. Somos RINFERCA. Todo en importación. RINFERCA, asesores aduaneros. Casa y Pesca Montiel y compañía. Tiene todo para su deporte preferido. Cacería, camping, béisbol, fútbol, natación. Los mejores precios en uniformes, trofeos, placas y medallas. Casa y Pesca. 40 años aportando al deporte en el Zulia. Avenida Bellavista, diagonal Alice Gris, centro comercial de Morales. Casa y Pesca. Disfrute del mejor ambiente y la mejor atención en el Rancho Palmazola. Boillos con aire acondicionado, piscinas para niños y para adultos, paseos a caballo, parque infantil, carioque, música en vivo y la especialidad de la casa. Carne en vara de primerísima calidad y además el pollo en vara. La mejor comida, disfrútela en el Rancho Palmazola. Rancho Palmazola, un lugar para pasarlo bien. ¿Para qué ir a punto fijo si en Maracaibo tenemos nuestra zona franca? Todo en línea blanca, neveras, cocinas y lavadoras, lindísimos juegos de comedor, recibo y dormitorios, aires acondicionado, tipo split y de ventana, TV, plasma y LCD, artefactos eléctricos, equipos de sonidos y un gran surtido de motos de paseo. Las Vegas Center, donde todo cuesta menos. Esta es la nota musical, el magazine de la gaita, es comentario cordial, orgullo de esta región, es acervo cultural. Bueno, Ilde, de verdad, mi hermano, muy contento que nos haya permitido esta entrevista acá en tu sitio de trabajo en digital. Y, bueno, para que te despidas por ahora de todos nuestros hermanos del magazine de la gaita. Bueno, gracias, Ramón. Solamente me quedó hablar un poquito de la otra parte, que es la parte de la locución, pero ya como profesor universitario, porque ahora estoy comprometido con una gran cantidad de jóvenes, todos los que se gradúan en estos momentos en la escuela de locución en la Universidad del Zulia, pasan por las manos de Willy Nelson y las mías, ¿no? Y además toda esa cantidad de muchachos a los cuales le doy clase en la UNICA o en la Universidad del Zulia. Así que, en otro día estaremos conversando más o menos esta serie de cosas, pero de verdad, me fascina. Ahora voy a tener la ocasión de pescar el programa, porque si a veces lo pesco para ver a otros, bueno, por lo menos ya tienen un oyente más. Invita a la gente a tu programa de radio, hermano querido, invita a la gente a tu programa de radio. Ok, bueno, tenemos la oportunidad de trabajar acá en digital de 3 a 4 de la tarde, hacemos el top digital, es la 91.3 FM y también unos programas los días sábados que salen grabados a través de Clásico 100.5 FM, que es el mundo de la música, con recuentos de artistas, de las bandas norteamericanas y todo lo demás. La invitación, por supuesto, es para que escuchen estos dos programas, pero no se vayan a apelar, el Magazine de la Gaita. Claro que sí, queridos amigos, Hilder Jota en el Magazine de la Gaita. Será hasta la próxima. Chao. A la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. ¡Gaita y tradición! Tengo a la que me parió, tengo el pueblo maravino, tengo el golpe de sembrino, el con Ricardo canto. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, ay! A la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. ¿Qué más yo puedo pedir, si tengo todo en la vida? Hasta a mi vieja querida con deseos de vivir. A mis hijos que amo tanto, y a nuestra Gaita querida. Y a mi China consentida que nos cubre con su manto. Tengo a la que me parió, tengo el pueblo maravino, tengo el golpe de sembrino. El con Ricardo canto, a la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. Tengo a la que me parió, tengo el pueblo maravino, tengo el golpe de sembrino, el con Ricardo canto. ¡Ay! A la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. Tengo al lago con su puente y su negro mineral. Tengo a la costa oriental, orgullo de nuestra gente. A Bodúres, palmarito, a la Virgen del Rosario. Que sale de su santuario a bailar con San Benito. Tengo a la que me parió, tengo el pueblo maravino, tengo el golpe de sembrino. El con Ricardo canto, a la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. Tengo a la que me parió, tengo el pueblo maravino, tengo el golpe de sembrino. El con Ricardo canto, a la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. Tengo las aguas del mar, tengo la inmensa guajira. Y una tierra que me inspira, canciones para cantar. Tengo un pueblo generoso, porque Dios así lo quiso. Y este bello paraíso, del mundo es lo más hermoso. Tengo a la que me parió, tengo el pueblo maravino, tengo el golpe de sembrino. El con Ricardo canto, a la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. Tengo a la que me parió, tengo el pueblo maravino, tengo el golpe de sembrino. El con Ricardo canto, a la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. A la China y Papá Dios que han sido buenos conmigo. GIF Publicidad y TLN, Noticias del Zulia, todo el día presentaron El Magazine de la Gaita, en nombre de... Es apoyo cultural de este género que encanta. Gaita, gaita, gaita. Todo lo tenés escuchar. Si el Magazine de la Gaita es la nota musical. El Magazine de la Gaita es orgullo de la Gaita. Eso es, sabor, sabor, magazine. Es apoyo cultural de este género que encanta. Gaita, gaita, gaita. Como no tenés escuchar. Si el Magazine de la Gaita es la nota musical. El Magazine de la Gaita es comentario cordial. Orgullo de esta región. Es acervo cultural.